Buenas tardes. Bien, vamos a ir comentando. Vamos a trabajar hoy en una cuestión que vamos a tener que analizar constantemente a lo largo del curso, que es la estructura y la eficiencia de algoritmos, bueno, la estructura de matrices y eficiencia de algoritmos en torno a diferentes estructuras de matrices. Lo que sucede es que, pues a medida que nosotros trabajamos diferentes algoritmos para matrices, llega la situación en la que nosotros nos enfrentamos a matrices para las cuales necesitamos realizar una tarea. Esa tarea puede ser perfectamente resuelta mediante algún algoritmo, pero resulta que el algoritmo, si bien es cierto, resuelve el problema, pero quizás tarda demasiado en hacerlo y la cuestión que está detrás de que tarda tanto en hacerlo, normalmente es porque realiza operaciones de más. Entonces, el algoritmo no es eficiente, es decir, es eficaz porque logra el objetivo, pero no es eficiente porque hace cosas de más, es decir, tarda más de lo que debería. Entonces, una cuestión relacionada con la necesidad de buscar eficiencia en ciertos algoritmos es analizar la estructura de las matrices y es que van a haber algunos ejemplos o algún tipo de matrices para los cuales no es necesario hacer tantas operaciones y con lo que vamos a empezar este estudio es siempre con el producto de matrices, pero con diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, antes de empezar directamente con esta parte de matrices por bandas, usted multiplica dos matrices diagonales, estoy seguro que usted lo hace sumamente rápido porque sabe que debido a la estructura diagonal de las matrices, sabe que al multiplicarlas solamente debe multiplicar las entradas de la diagonal principal, ¿no? Similarmente, si nosotros queremos que el algoritmo haga algo parecido, es decir, que lo haga más rápido debido a que ya sabemos que la estructura es determinada, entonces necesitamos modificar considerablemente los algoritmos, tenemos que hacer unos cuantos ajustes para que el algoritmo o la computadora interprete la misma información que tenemos nosotros o que podemos interpretar simplemente viendo la estructura de la matriz. Entonces, siendo ese el objetivo de esta sección, vamos a empezar a comprender la estructura de matrices por bandas debido a que prácticamente la mayoría de matrices que nos interesa estudiar vienen siendo por bandas o tipos especiales que se encuentran dentro de las matrices por bandas. Entonces, primero vamos a empezar diciendo que decimos que una matriz es esparcida cuando un gran número de sus entradas es cero. No hay concretamente un límite en el cual podamos decir a partir de aquí es esparcida y a partir de aquí ya no es esparcida. Ciertamente nosotros nos valemos aquí simplemente de que nosotros podemos comprender con que hay bastantes entradas que son cero. Así que la definición concretamente no especifica cuándo o cuál es ese límite, pero pues hacemos simplemente una comparación. Si tenemos bastantes entradas con cero, no tiene por qué ser ni siquiera la mitad, pero con que sean bastantes entradas con cero, nos basta para considerar la esparcida. Entonces, la eficiencia, que es el tema que estábamos buscando al inicio, tiene que ver entonces con qué tan esparcida es la matriz y de qué forma están estructurados esos ceros que aparecen en gran número de sus entradas. Entonces, vamos a ver. Un caso de matriz esparcida que nos interesa es el de matrices por banda. Entonces, vamos a intentar definir. Ok. Para eso, diremos que una matriz A de m por n tiene una longitud de banda superior. Este término es un poco complicado de traducir en sí, pero permítanme. Y tiene una longitud de banda superior. Y la cantidad A sub IJ, es decir, la entrada A IJ, es igual a cero para todas las entradas que cumplen esta condición. Es decir, siempre que o o vamos a decirlo así, para I o para aquellos casos en los que I es mayor que J más P. En otras palabras, imagínense que usted está detenido en la columna J. Entonces, ese J que está ahí es fijo. Entonces, que la matriz tenga una longitud de banda superior P. A ver, déjame ver si lo escribí bien. Sí. Ok. Entonces, pero la cuestión es al revés, entonces. Porque si es superior, entonces es por la parte de arriba. Entonces, imagínese que usted está en la fila I. Ese número está fijo. ¿Ok? De ahí, la longitud de banda P también está fija. Entonces, cuando usted empieza a moverse a lo largo de las columnas, llega un punto en el que usted va a sobrepasar el número I. Entonces, si a partir de ese número I, es decir, a partir de que lo pase, todas las entradas son cero en esa fila. Y eso mismo ocurre en todas las filas. Entonces, decimos que tiene un ancho de una longitud de banda superior P. Entonces, es como a partir de la, de, se puede interpretar más o menos así, que a partir de la diagonal, que usted se mueve una cantidad P de P veces hacia la derecha. Entonces, después de esa posición, de, de moverse P veces hacia la derecha, el resto de la entrada son cero. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver, a analizarlo un poquito más con una matriz de ejemplo, pero primero vamos a terminar de definir el otro, la otra longitud de banda, que es cuando tiene una longitud de banda superior, perdón, inferior, y, decimos que tiene una longitud de banda inferior, inferior, y A sub I J es igual a cero, para J, mayor que I más Q. Entonces, miremos este ejemplo de una matriz de 8 por 5, y les voy a mostrar a continuación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 8 por 5. Entonces, podemos nosotros ver aquí, que esta matriz tiene un ancho, una longitud de banda superior de 2, porque después de la diagonal principal, que está marcada aquí, esa es la diagonal principal. Entonces, por encima de esa diagonal principal, en cada fila, podemos observar que hay, dos entradas más, que son distintas de cero. Aquí aparece una X, pero no es porque todos sean el mismo valor, sino, es una forma de representar, de que ahí puede ir cualquier cosa, puede ir X, lo que sea. Entonces, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, y aquí hay uno, pero, por eso, es que aquí pone una cantidad que sea mayor, es decir, lo que nos interesa a nosotros, es que esta cantidad, J más P, vamos a ver, o lo que nos interesa a nosotros, es que, en un máximo de dos entradas, hacia la derecha, las entradas sean cero. Aquí, pues no podemos tener dos, pero, solo podemos tener una, así que eso nos basta. Entonces, que el ancho, o la longitud de banda superior, sea P, en este caso, que sea dos, significa que, a partir de la diagonal principal, yo, yo puedo moverme dos espacios, hacia la derecha, y encontrar términos, que no sean cero. Es posible, que encuentre términos, que no sean cero. Lo que es obligatorio, es que, más allá de dos espacios, todo tiene que ser cero. Eso sí es obligatorio, de que todo lo que esté, más allá de dos espacios, sea cero. Entonces, este, aquí, nosotros diríamos que, longitud de banda superior, P, es igual a dos, para este ejemplo. Eso, fíjense que no quita, en ningún momento, de que esto, este de aquí, pueda ser cero, y este pueda ser dos. Es decir, no es obligatorio, de que estos sean distintos, de cero. Estos pueden ser cero. Lo que es obligatorio, es que lo que está después, de estos dos, esto forma una barrera aquí, lo que está a la derecha, de eso, tiene que ser cero. Eso es lo único, que dice aquí, que es cero, cuando esto se cumple. O sea, en el caso que yo les dije, después de esos dos pasos, a la derecha. No dice, que tiene, que valores, tienen que ser estos, de adentro. Así que aquí, pueden ir cualquier número, incluido el cero. Ok. Ahora, para la longitud de banda inferior, vamos a hacer la misma, la misma estilo de análisis, pero, en este caso, hacia abajo. Entonces, de la diagonal principal, vemos que yo puedo recorrer, uno hacia abajo. Y después de ese uno, me encuentro puro ceros. Aquí recorro, uno hacia abajo, y después encuentro ceros. Uno hacia abajo, y después encuentro ceros, y lo mismo con las demás. Entonces, como yo puedo recorrer, solamente uno hacia abajo, después de ahí, obligatoriamente, hay ceros. Decimos entonces, que la longitud de banda inferior, longitud de banda inferior, que normalmente la denotamos, con una Q, es igual a uno. Ok. Entonces, sucede que, con el tipo de matrices, que a nosotros nos interesa, estudiar la, esta cuestión de, eficiencia, pues, matrices de este estilo, tienen un montón de ceros, como ustedes pueden ver. En este caso, pues, es más de la, de la mitad de entradas, que son cero, aunque no, no es un recurso obligatorio, de que sean más de la mitad, simplemente una, observación. sin embargo, hacer el producto de matrices, de esta forma, conllevaría, un montón de, operaciones, que simplemente son, cero por cero, más cero por cero, más cero por cero, y la computadora, lo está haciendo. Por mucho de que no agreguen, en el resultado final, si un algoritmo, se lo aplicamos, el algoritmo de multiplicación, de matrices, que vimos antes, se lo aplicamos a esto, por mucho de que no agreguen, no agreguen un valor, a lo que estamos buscando. Entonces, estamos, en sí, perdiendo el tiempo. Tal vez no una cantidad importante, de tiempo, porque igualmente, las computadoras, hacen esto rápido, pero cuando estamos, en una escala bastante grande, como de 100 mil, por 100 mil, de repente, tener un montón de, de veces, la computadora, haciendo cero por cero, si puede consumir, unos cuantos segundos, o unos cuantos minutos. Entonces, si es importante, que tengamos cuidado, en la medida que, estas matrices, empiezan a tener tamaños, muy grandes. Entonces, vamos a ver, cómo podemos afrontar, ese problema. Ok. Entonces, vamos a ver, les voy a dejar ahora, una pequeña tablita, en la que, para diferentes estructuras, de matrices, vamos a saber, cuál es la longitud, de banda superior, e inferior, en esa tablita, va a estar especificado, sin embargo, pues, no todas estas estructuras, las hemos visto, vamos a irlas viendo, durante el curso, pero si usted, la busca individualmente, por el nombre, usted la va a encontrar. entonces, algunas, algunas longitudes, de banda, para estructuras conocidas, o para estructuras comunes. Entonces, estas están, en esta tablita de aquí. Ok. Ok. Entonces, tenemos esto. En inglés, verdad, son tomadas de libro, pero bueno, vemos el tipo de matriz, o la estructura, estructura diagonal, triangular superior, triangular inferior, tridiagonal, bidiagonal superior, bidiagonal inferior, y matrices de Heisenberg, superior e inferior. Entonces, tenemos aquí, la longitud de banda inferior, y la longitud de banda superior. Entonces, de hecho, solamente con esto, que le estoy mostrando aquí, usted podría hacer una estructura, como esta, y saber entonces, cómo tienen que ver, las matrices, de este tipo. De hecho, eso es un ejercicio, vamos a trabajar, con una de Heisenberg, que no es tan conocida. Entonces, cómo sería una estructura, de Heisenberg, vamos a hacerlo siempre de, de 8 por 5. Entonces, ejemplo, Heisenberg superior, o en 8 por 5. ¿Cómo debería de verse esa matriz de Heisenberg? Vamos a ponerle el nombre H, por Heisenberg, y nosotros lo primero que tenemos que marcar, es nuestra diagonal principal. Entonces, como es de 8 por 5, la diagonal principal llega, mejor dicho, va en forma diagonal, ¿no? Pero, ¿cuántos elementos van a ir en la diagonal? Bueno, hasta que nos, hasta que nos quedemos sin filas, o sin columnas. Entonces, en este caso, al llegar a 5, me quedo sin columnas. Así que la matriz de Heisenberg, la diagonal de la matriz de Heisenberg, se ve así. Ok. Luego, ¿qué más dice? En una Heisenberg superior, dice que la longitud de, de banda inferior, es de 1. O sea que por debajo de esta diagonal, solamente hay una cosa más. De ahí son puros ceros. Entonces, aquí tenemos, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, y 1 más. Y a partir de ahí, hay ceros. Entonces, como esta es la fila 5, 6, 7, y 8. Y así con los demás. Y con los de arriba, dice que tenemos una longitud de, de banda superior, para la Heisenberg superior, de n menos 1. O sea de, 4. Eso significa de que, si yo me muevo 4 veces, hacia la derecha, yo ahí, no es obligatorio que encuentre 0. O sea que de la primera, me muevo 4. En todas esas posiciones, no es obligatorio que haya ceros. Aquí en la segunda fila, me muevo 4. De hecho no puedo, solo puedo hacer 3. Así que, 3 queda. En la tercera fila, solo puedo hacer 2. Entonces hasta ahí llega. Y en la última fila, solo puedo hacer 1. Así que hasta ahí llega. Así que una matriz Heisenberg superior, se ve de esta forma. Es como una matriz triangular superior, si se fijan, pero, tiene una diagonal, por debajo. De ahí el resto son ceros. Es de forma similar, usted puede tomar cualquiera de estas matrices, y representarla, de esta forma, para ver cuál sería más o menos la forma, que tendría una matriz de esta estructura. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahora, entonces con la multiplicación. Y vamos a, ilustrarlo con la multiplicación, pero para matrices triangular superior. La de Bona la vamos a dejar por un poquito más adelante, porque no tiene mucho, mucho en sí, que mostrar. Pero con la triangular superior, sí podemos trabajar un poco. Entonces, vamos a ver multiplicación, de matrices triangulares superior. Triangulares superiores. Entonces, vamos a, primero, limitarlo en el caso de 3x3, solo para echar un pequeño vistazo. Digamos que A es esta matriz de aquí, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Aquí debe de ir 0, porque es triangular superior. A2, 2, A2, 3, y A3, 3. Y lo mismo con una matriz B. Ok, B1, 1, B2, 2, perdón, B1, 2, B1, 3, y así las demás. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que el producto de estas dos matrices, A por B, se vería así. y la última sería, y la última sería, no, así, no, no, Ok, así que ahí. Bien, entonces vean que esto es, o de esta forma nosotros haríamos el producto, permítanme, ahí está, el producto de A con B. Bien, entonces podemos ver que haremos o hacemos una cantidad de operaciones considerablemente menor a la que haríamos si las matrices fuesen completas, debido a que realmente el producto que debería haber en todas es de esta forma, como este aquí de la esquina, A11, B13, A12, B23, A13, B33, son un total de tres multiplicaciones y dos sumas, son cinco operaciones por cada una de las entradas, entonces sería como un total de, a ver, en este caso serían 5 por 9, 45 operaciones. Sin embargo, ¿cuántas realmente estamos haciendo? Cinco aquí, aquí son tres y aquí hay una, esto es un total de nueve. Y aquí son otras seis, son 15 y una más, son 16. Si no me equivoqué con las cuentas, son un total de 16 operaciones comparadas con las 45 que hay que hacer. Obviamente la cantidad de operaciones va a variar dependiendo de los tamaños de las matrices, pero pues definitivamente hay algo que nosotros podemos mejorar en cuanto al algoritmo, porque no podemos, o podemos mejorar de tal forma de que no hacer las 45 operaciones, sino que hacer solamente las 16 que les mencioné. Entonces vamos a ver. Las entradas es realmente un producto punto. El primero es un producto punto de, bueno, esa parte ya la habíamos platicado un poco, pero sería prácticamente el producto punto de la primera fila con la primera columna y así con los demás. Sin embargo, en la primera fila, el producto punto a revisar sería simplemente entre este vector de aquí con este vector de aquí. Y es el único producto punto que habría que hacer en la primera entrada, la 1, 1. Para la segunda entrada, la 1, 2, habría que ser el producto punto de este vector con este otro. Y para la 1, 3, habría que ser el producto punto de este vector con este otro. Entonces vemos que la medida vamos avanzando en la columna, también el tamaño de los vectores que estamos considerando para el producto punto va aumentando. Porque, por ejemplo, para el 2, 2, el producto punto que hacemos es entre estos dos. Y para el 2, 3, estamos haciendo este producto punto de aquí. Entonces, vamos a ver cómo podemos representar esas, o cómo podemos representar estas entradas de esta matriz, que la vamos a renombrar con C, para poder referirnos a sus entradas IJ. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos escribir C sub IJ en este caso? Entonces, prácticamente C sub IJ lo podríamos escribir como la sumatoria desde J igual 1 hasta I, o en el revés. Entonces, perdón, desde C, perdón, desde C igual 1 hasta I. A ver, ahí está. Desde K igual 1 hasta J de A sub IK por B sub KJ. Pero, técnicamente, el producto de matrices en general, fuera de esta consideración de que la matriz son triangular superior, en general debe de verse así. Entonces, ¿qué cambió? Cambia la cantidad de sumas que estamos haciendo. En lugar de ser desde 1 hasta N, son desde 1 hasta J. ¿Ok? ¿Y por qué desde 1 hasta J? Bueno, realmente, fijémonos bien que... Perdón, entonces, realmente no tiene que ser desde 1 hasta J porque en este de aquí no cumple. Ah, sí, es que es desde I, empieza en I acá abajo. Las entradas de aquí realmente se calculan de esta forma. C sub IJ es la sumatoria desde I hasta J de A sub IK por B sub KJ, en lugar desde 1 hasta N. ¿Y a qué se debe eso? Y es que, bueno, realmente el número de operaciones va variando referente al número de fila y columna en la que esté. Entonces, fijémonos que esto de aquí realmente es válido. Técnicamente para todos, pero el punto aquí es que estos productos van a ser cero en uno de estos dos casos. Notemos que A sub IK por B sub KJ es igual a cero cuando K sea menor que I o cuando J sea menor que K. Porque en estas matrices triangulares, cuando la columna sea menor que la fila, o sea, A sub IK, pues nosotros nos encontramos en la parte triangular inferior, que son estos ceros de aquí. Y cuando J sea menor que K, es lo mismo cuando la columna sea menor que la fila. O sea, nos encontramos en esta parte triangular superior, perdón, triangular inferior de B. En cualquiera de esos dos casos, pues nosotros vamos a tener que este producto es cero. Entonces, ¿esto qué nos deja? Si, para que esto no sea cero, K debe de estar entre estos dos entonces. Entonces, para que no sea cero, o para que no sea necesariamente cero, K debe de estar entre I y J, suponiendo que I es menor que J. En caso contrario, pues deben de estar al revés, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, de hecho, tiene que ser en esta forma, porque si J fuese mayor que I, estamos en esta parte de aquí, pues son ceros. Entonces, no nos preocupa en ese caso. Y entonces, la parte triangular superior siempre va a ser, siempre va a verse de esta forma y se va a calcular de esta forma para K en estas entradas de aquí. Porque si no está aquí, la negación de estar en este, en este intervalo, o que se cumple este intervalo, es este otro. Y pues en estos casos, este producto resulta ser cero. Entonces, tenemos esto. Y pues, esto ya nos, ya implica una considerable mejora en el algoritmo, en los algoritmos que teníamos. Porque, si antes el producto se calculaba así, sumando desde 1 hasta N, ahora tenemos desde I hasta J. Entonces, pues pasar desde una cantidad N de operaciones a I menos J, más 1, donde esa cantidad puede ser considerablemente menor, ya es una mejoría. Y pues, una ganancia en términos de eficiencia. Entonces, vamos a ver. Esto nos lleva al siguiente algoritmo. Este es el algoritmo 1.2.1, que es el algoritmo de multiplicación. De matriz triangular. Triangular superior, de hecho. Entonces, la entrada de este algoritmo serían tres matrices. La matriz, en este caso, vamos a hacerlo para matrices cuadradas. Entonces, todas las matrices, A, B y una tercera matriz C, donde se va a almacenar el resultado. Que son de N por N, y la salida es la matriz C. Y N por N, donde C resulta ser igual al producto de A por B. Bueno, de hecho, podemos generalizarlo aún más, y no necesariamente dejarlo como solo el producto de A por B, sino como una actualización de la matriz en el cual le agregamos el producto de A con B. Y, pues, el algoritmo se ve de la siguiente forma. Tenemos un ciclo for desde I igual 1 hasta N, como siempre. Hay un ciclo en J, donde J ya no va a ir desde 1 hasta N. Sino que el J va a ir desde I hasta N. ¿Por qué desde I hasta N? Porque nosotros necesitamos que el I sea menor que J. En otras palabras, el J, lo más pequeño que puede ser, es I. Y a partir de I es igual a N. ¿Y qué pasaría con los demás? Pues, van a ser ceros, porque corresponden a esta parte de aquí. O disto de otra forma. En el caso de que sea una actualización, pues, entonces, esas entradas de aquí abajo no van a ser modificadas de la matriz C. Van a permanecer igual. Solo se van a modificar las que estén en este intervalo de aquí. ¿Ok? Entonces, estos dos for nos dicen que lo único que vamos a concentrarnos en hacer operaciones es en la parte de aquí arriba. O sea, estos que van a quedar como cero, eso ni lo podemos calcular. Eso ya es una ganancia en términos de eficiencia. Porque estos tres términos ya no vamos a necesitar hacer operaciones para saber cuánto da. Segundo, para hacer la multiplicación de matrices, ocupamos un tercer ciclo for. En el cual vamos a hacer nosotros estas sumatorias de aquí. La sumatoria estaba en K. Así que es un ciclo en K. Pero desde los límites inferiores de la sumatoria hasta el límite superior. O sea, desde un I hasta J. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer dentro de este ciclo para acá? Pues actualizar la matriz C de la misma forma que hemos aprendido antes. Exactamente como lo habíamos hecho antes. Lo único que ganamos aquí no es, o mejor dicho, lo único que cambió aquí no es en sí las operaciones que hicimos, sino cuántas operaciones hicimos. Nos concentramos en eliminar esa cantidad de operaciones que no nos interesaban para este caso, para esta estructura. No nos interesa hacer cálculos para J menor que I. Y no nos interesa hacer cálculos aquí para K que esté fuera del intervalo entre I y J. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ahora, ya que tenemos este algoritmo, pues es necesario que hagamos una cuenta. De número de flops que realizamos para este algoritmo. Porque solamente contando el número de flops, vamos nosotros a tener una idea de qué tanto mejoró. Qué tanta mejora realmente hicimos. Porque si yo digo, ah, sí, con esta idea lo mejoramos, pero ¿qué realmente mide esa mejora? Pues es el número de operaciones, porque en teoría era lo que estábamos disminuyendo. Entonces. Analizando. El conteo de flops. De flops, recordemos que eran operaciones de punto flotante. Otras palabras, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números reales realizadas por la máquina. Entonces. Para el algoritmo estándar. Nosotros realizamos un total de dos M por N operaciones. Bueno, de hecho, a ver. Era. Eran dos M por N por R operaciones. Vamos a ver. Lo reviso. En la sección uno. Si eran dos M por N por R. En este caso, como las tres matrices son del mismo tamaño. Las tres son de N por N. Entonces. En este algoritmo nosotros utilizamos dos M por N por R. O sea. Dos N a la tres. Ahora. Para este algoritmo. El análisis va a estar un poquito más interesante. Para empezar. Necesitamos dos sumatorias. Que técnicamente uno las. Suele comprobar en discreto en la parte de inducción matemática. Pero son las siguientes. Las siguientes sumatorias. Y es que la sumatoria. De igual uno. Hasta. Bueno, vamos a hacerlo así. Para no confundir las letras. Desde P igual uno. Hasta Q. De P. Eso no es otra cosa que uno más dos más tres. Así hasta Q. Esto resulta ser igual a Q. Por Q más uno. Entre dos. Y. Realmente lo que nos interesa aquí. Es una especie de aproximación realmente. Y esto es aproximadamente. Q cuadrado sobre dos. Lo que tenemos aquí. Q cuadrado. Y en el otro más Q. Y todo eso dividido entre dos. Y. Las aproximaciones que a nosotros nos interesa hacer. Son del tipo de quedarnos con el término. Con el mayor exponente. Que eso es lo que nos da en sí. El orden de. El. Los algoritmos. Este algoritmo es orden. Y. Es de orden. N cubo. Pero bueno. Es solamente para hacer la aproximación. Nos quedamos solo con el término de. Mayor exponente. Por otro lado. Tenemos esta otra sumatoria. De. Los cuadrados. Es decir. La sumatoria de uno cuadrado. Más dos al cuadrado. Más tres al cuadrado. Así hasta Q al cuadrado. Esto pues. Resulta dar. Q a la tres sobre tres. Más Q cuadrado. Sobre dos. Más. Q sobre seis. Y. Si hacemos el mismo estilo de aproximación. Que hicimos aquí. Pues nos quedaríamos solamente con. Q a la tres. Sobre seis. Perdón. Sobre tres. Y entonces teniendo eso como referencia. Ahora sí vamos a hacer el conteo de. El conteo de flops aquí. Entonces. Sabemos que aquí en esta. En esta parte interna del ciclo. Del ciclo más interno. Del ciclo en K. Hacemos dos operaciones. Ahora. ¿Cuántas veces hacemos estas dos operaciones? En el ciclo en K. Hacemos. I menos J. Y. Más un veces. Esto de aquí. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ok. Vamos a decirlo así. El ciclo en K. Se realiza. Y. A ver. No. J menos I. Y más grande menos el más pequeño. Más uno. Para incluir el límite. Y los límites. Ves. Entonces. El número de flops. Del algoritmo. 1.2.1. Sería. El siguiente. Vamos a ver. Técnicamente. Cada uno de estos for. Implica una sumatoria. En el conteo de flops. Entonces. Técnicamente. Sería. Una sumatoria. Desde. Igual 1. Hasta n. Luego. Una sumatoria. Desde. Igual. I. Hasta n. Y. Técnicamente. La sumatoria. En K. Debería de ser. Así. Desde. Igual. I. Hasta J. Y. Adentro. Debería de ir. El número de operaciones. Que se hacen aquí. Pero aquí. Solo son dos. Así que. Técnicamente. Esto sería así. Sin embargo. Cuando tenemos. Una sumatoria. Donde. No aparece. La variable. En cuestión. Que es aquí. La K. Pues es técnicamente. Solamente. Multiplicarlos. Entonces. Tendríamos aquí. La sumatoria. Desde. Igual 1. Hasta n. La sumatoria. Igual. Hasta n. Y esta sumatoria. De aquí. Se convierte. Simplemente. En dos veces. J. Menos. I. Más 1. Ahora. Tenemos la sumatoria. En I. Y con la sumatoria. En J. Vamos a usar. Esta técnica. Que pues. Sobre todo. Se aplica. Bastante. En. Cálculo 2. Pero la fórmula. O la expresión. O la forma. De manejar la sumatoria. Con la cual. Retrocedemos. La sumatoria. Hacemos un cambio. De índices. De índices aquí. Para que. En lugar de empezar en J. Empiece en 1. Entonces. Queremos que. La siguiente sumatoria. Empiece en J. Igual 1. Entonces. Para que empiecen. En 1. Lo que hacemos es. Restarle. J. Menos 1. Entonces. Aquí. También le vamos a restar. N. Menos. Bueno. J. Pero era I. Ahí le restamos. I menos 1. Aquí también le restamos. I menos 1. Y lo que nos queda es. N menos I. Más 1. Y para poder hacer ese cambio. En los índices. El precio a pagar. Es que. Aquí adentro. También. Hay que hacerle la operación opuesta. Entonces. A esto. Nosotros. Tenemos. J. Menos I. Más 1. Y aquí. Le restamos. I menos 1. Entonces. Aquí se lo vamos a sumar. Le sumamos. I menos 1. Fíjense que se cancela la I. Se cancela el más 1. Y queda solamente J. Por esa razón. Realmente fue que hicimos la. Y. La cancelación. Porque. Pues. Queda bastante más fácil aquí. Manejarlo con el J. Entonces. Fíjense que. Tenemos una situación como la primera sumatoria. Tenemos la sumatoria desde 1 hasta un número Q. En este caso. En lugar de Q. Tenemos N menos I más 1. Así que. Eso es. Aproximadamente esto. Así que. Esto es aproximadamente. Siguiendo esto de aquí. Tenemos la sumatoria. La primera sumatoria. Que. Pues. Queda exactamente igual. Si no la hemos tocado. Y. La segunda sumatoria. El 2S. Puede salir sin problema. Y le tenemos la sumatoria. Desde. Cota igual 1. Hasta N menos 1 más. N menos I más 1. De J. Y. Pues. Aquí dijimos que esto era. Q cuadrado entre 2. O sea. Que aquí va a quedar. N menos I más 1 al cuadrado. Entre 2. Ok. Entonces. Se cancelan los dos. Y esto nos queda la sumatoria. Desde igual 1 hasta N. de N menos I. Más 1 al cuadrado. Ok. Ahora aquí. Parece un poco sacado de la manga. Pero fíjense en lo siguiente. Si yo extiendo. La sumatoria. Que está aquí. El primer término sería. N cuadrado. Para igual 1. Para el siguiente. Para igual 2. Yo tendría. N menos 1. Al cuadrado. El siguiente sería. N menos 2. Al cuadrado. Y así. N menos 3. N menos 4. Y así sucesivamente. Hasta el último. Que sería. N menos N. Más 1. O sea. Que sería así. Y así sucesivamente. Hasta. 12 al cuadrado. Que sería el anterior. Y el último término. Es 1 al cuadrado. Fíjense. Que si yo le doy la vuelta. Eso es exactamente lo mismo. Que escribir. La sumatoria. Desde igual 1. Hasta N. De I al cuadrado. Y pues esta sumatoria. Es la que hicimos arriba. Y pues es aproximadamente. Igual a. U a la 3 sobre 3. O sea. N a la 3. Sobre 3. Entonces. En comparación a. Los dos. N a la 3. Que teníamos. Nos queda. N a la 3. Sobre 3. Que es una cantidad. Considerablemente mejor. Ahora. Si se preguntan. De repente. Bueno. Pero. Hay unos cuantos términos. Que estamos despreciando ahí. Porque esos. No podrían. Ajuntarse. Para llegar a ser lo que falta. Bueno. Realmente. Es que. Aunque lo hiciéramos así. Tampoco vamos a llegar a ese término. Porque. Sin las aproximaciones. El término real. Sería. N a la 3. Sobre 3. Más. N cuadrado. Más. Dos. N. Tercios. N. Pues. Esto de aquí. Para N. Valores de N. Grandes. Que son los que nos interesan. Es decir. Números enteros. Grandes. Esto de aquí. Jamás se le va a poner. A la talla. A un N a la 3. Entonces. Por eso. Es que nosotros. Hacemos esa aproximación. Despreciamos estos términos. Porque nos interesan. Números grandes de N. Y para números grandes de N. Estos no van a aportar. De hecho. Esto. Es probable. Que sea más pequeño. Que esta cantidad de aquí. Podríamos hacer una. Comparación rápida. Con. Por ejemplo. Un N igual a. A 20. N igual a 20. Sería 8000 tercios. Perdón. 8000 tercios aquí. Y la otra parte. Sería. 400. Más. 80 tercios. Y pues esto anda. En el rango de. Los 2600. Y esto de aquí. Anda en los. 460. Por ahí. Entonces. Como podemos observar. Esta cantidad. Si bien es cierto. Pues. Aporta. Pues. No es tan grande. Y es por eso. Que nosotros. Estamos despreciando. Estos términos de aquí. Entonces. Podemos observar. Que definitivamente. El hacer. O el omitir. Algunos pasos. Que no son relevantes. Para el cálculo. Sirven considerablemente. Para ahorrar. Operaciones. Porque si esto lo hiciéramos. Con el. Algoritmo convencional. Sería dos veces. 8000. O sea. 16000 operaciones. En comparación a. Las 2600. Que estamos aproximando. Que si. Aún si le sumamos esto de aquí. Serían como 3000. Pero no se compararían. Con las 16000. Que son en total. Con el algoritmo usual. Entonces. Para que tengamos eso. En cuenta. Pues bueno. Por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Hay otra cosita más por ver. En esta sección. Pero. Por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces. Si hay alguna pregunta o duda. Antes de que terminemos. Ok. Entonces. Les menciono. Ahorita que me acordé. Que. Ya les subí. El. El sílabo. El que tenía que subir ayer. Solo que como ayer estuvo un poco mal. Pues. Que me fue. Entonces. Pero. Ya se los subí. Hoy en la mañana. Entonces. Para que lo puedan ver. Y cualquier pregunta. La hacen por el grupo. Sin problema. Y pues. Tengan feliz tarde. Y pues seguimos trabajando mañana. Y pues seguimos trabajando.